Tumbes, si tiene información en vivo, colapsa con Puerta de Bocatoma, La Peña, debido a lluvias en la Cuenca Alta del Ecuador. Vamos rápidamente con Carlos Esteves y nos vamos hasta Tumbes. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Exitosa desde Tumbes. Debido a la crecida del río Tumbes por las lluvias en la Cuenca Alta del Ecuador, ayer ya en horas de la noche casi colapsó lo que es la compuerta de la Bocatoma, La Peña. Cabe mencionar que los agricultores y los dirigentes de este sector agrario han venido reclamando por mucho tiempo que se haga trabajos de mantenimiento, de reparación de esta compuerta. Sin embargo, aquí no se ha hecho ningún trabajo. Por otro lado, desde este sector de Bocatoma, La Peña, quedó abandonada una obra ya hace más de cuatro años y hasta el momento tampoco se ha reparado. Ayer, la crecida del río llegó a unos 400 metros cúbicos por segundo y solo esto hizo que colapsara esta compuerta. Hoy se tiene previsto, según se ha conocido, van a llegar altos funcionarios del Ministerio de Agricultura y también se ha boceado la llegada de la ministra. Espera que llegue y que busquen solución a este problema que se está generando en el sector de Bocatoma, La Peña y que perjudica a más de dos mil agricultores en este sector del distrito de Corrales. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para exitos en los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú. Gracias.